Buenas noches a todas las personas que nos acompañan, algunas nos acompañan desde la conferencia pasada, así que les agradecemos que decidieran quedarse. Este ciclo de conferencias es organizado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, en colaboración con Vicerrectoría de Docencia y el colectivo Personas, Sexualidades y Géneros y la Juventud del Frente Amplio. Les damos la bienvenida. La charla que vamos a escuchar a continuación está a cargo del doctor Héctor Domínguez Rubalcaba, quien es profesor asociado en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Austin, Texas. De Texas, perdón, Austin. Así es, correcto. Es además un reconocido teórico de los estudios fronterizos, ha analizado durante varios años los fenómenos de violencia que se dan en las zonas fronterizas, en los estados de excepción, el fenómeno que sucede en Ciudad Juárez, ha escrito libros acerca de ello, tiene varias publicaciones. No voy a hacer muy larga esta introducción, realmente creo que es un honor tener a un expositor como Héctor, como el doctor Héctor Domínguez Rubalcaba acá, quien, reitero, ha tenido toda la disposición y voluntad de encuentro de venir a este espacio sin que medie ningún tipo de pago hacia el trabajo que él viene a exponer, no solo por la voluntad de encuentro, de compartir y de dialogar con en el espacio de la Universidad de Costa Rica, en este espacio académico y de debate. Bien, muchas gracias. Agradezco mucho esta invitación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y para mí siempre es un gusto compartir los trabajos que hacemos y sobre todo tener una conversación al final con las personas para tener una retroalimentación. Me siento en familia, aquí ya veo varias caras de amigos, ex estudiantes, etcétera, entonces creo que vamos a estar muy en confianza. El título de esta presentación es La Cuestión del Odio, Violencia Sexogenérica en el México Neoliberal. En 1993, Darío Galavís Quesada, conocido profesor de literatura, gran amigo nuestro por cierto, y crítico de arte de la Universidad de Sonora, murió asesinado con 20 puñaladas en Guaymas, Sonora. El hecho conmovió profundamente a la comunidad académica y aunque no era el primer crimen de su tipo, su visibilidad nos permitió comprender que lejos de un simple asunto personal entre hombres que transan una relación sexual y terminan en pasiones exacerbadas, a lo cual las autoridades han llamado tradicionalmente crimen pasional, lo que mató a Galavís fueron la intolerancia ante las identidades diferentes, la impunidad y en suma una mentalidad dominante para la cual los actos sexuales que no se realicen bajo las normas heterosexuales deben recibir un severo castigo. 10 años más tarde, el primero de junio de 2003, Jorge Armenta Peñuelas y su pareja Ramón Armando Gutiérrez Enríquez fueron encontrados muertos en su domicilio en Nogales, otra vez en Sonora, con señales de tortura extrema. Jorge Armenta era un activista que luchaba por los derechos de los homosexuales y había sido candidato a regidor por el partido Convergencia. El 21 de junio de 2005, otro activista, Octavio Acuña, fue apuñalado en su negocio de condones en Querétaro. En el proceso que se le ha seguido al asesino, la resistencia de las autoridades a considerarlo crimen por homofobia ha sido muy significativa. Más recientemente, el 14 de enero de 2007, José Ernesto Leal Rodríguez, quien fuera líder local contra la homofobia, en Matamoros, Tamaulipas, fue encontrado en su domicilio muerto con ocho puñaladas y degollado. Son estos algunos casos emblemáticos y muy publicitados de crímenes por homofobia. La hazaña con que se ha realizado y la estatura moral de las víctimas nos imponen significaciones cristológicas, discursos sacrificiales, en los que una sociedad elimina a sus culpables para aliviarse de sus desgracias o para limpiar lo que una mayoría poco afecta a la tolerancia y la convivencia con las diferencias considera un mal social. Se trata de crímenes que nuestra fatalidad endémica ha considerado inevitables. Crímenes que inquietan por la obscenidad de la crueldad que ostentan los victimarios y por la también endémica insensibilidad e insensatez de las autoridades que tienden a culpar a las víctimas de sus desgracias. Esta forma de aplicar la ley que ignora los derechos a la seguridad y a la libre expresión de las minorías sexuales, parecen entonces consagrar como válidas no solamente las injurias cotidianas que se expresan en los espacios públicos y privados, los púlpitos y los medios, sino también en actos de violencia física como los que hemos referido arriba. Digamos a manera de hipótesis de trabajo que la amplia aceptación social de la violencia homofóbica tiene su razón de ser en lo que Judith Butler analiza como el discurso del odio. El cual consiste en la legitimación de la injuria por parte de los ciudadanos contra miembros de identidades minoritarias, sean estas raciales, sexuales, de género, de clase, de nacionalidad, etc. Creo que aquí en Costa Rica estoy hablando de cosas muy familiares. Hablemos de los nicas, por ejemplo. Movidos por principios de identidad mayoritaria que se promueven como modelos de conducta desde las instituciones educativas, jurídicas, religiosas y en general los discursos que circulan en la esfera pública. De aquí podemos inferir que la violencia homofóbica es una conducta que se justifica a los ojos de las mayorías como actos justicieros orientados hacia la limpieza social en beneficio de una higiene nacional por la cual se niega la presencia a la ciudadanía de las víctimas, perdón, la pertenencia a la ciudadanía de las víctimas, tanto como un deber religioso, donde se considera un acto piadoso lo que en una moral cívica y el derecho humanista es llanamente un crimen. Es decir, el crimen homofóbico no es solamente la manifestación colectiva de un odio permitido, sino más aún es un mandato hegemónico que considera el disciplinamiento, la intolerancia y el exterminio de la diversidad sexual como un mecanismo de consolidación de la identidad nacional y la fe religiosa. Hace algunos meses estuvimos en Ecuador con la gran desazón de que el propio presidente de la República del Ecuador hablaba en términos de que los ciudadanos ecuatorianos sólo pueden ser hombres y mujeres. Y esto motiva un gran odio homofóbico ante todos los que creen que pertenecen a la ciudadanía y entonces tienen el derecho a molestar o a incluso violentar a aquellos que el propio presidente no considera parte de la ciudadanía. Esto pasa también en Cuba en muchos niveles. Las cifras estadísticas son reveladoras con respecto a este odio colectivo. La encuesta nacional de cultura política y prácticas ciudadanas aplicada por el Instituto Federal Electoral en 2001 revela que un 66% de la población afirma que no compartiría el techo con personas homosexuales. Habría que ver qué harían con sus parientes homosexuales. La encuesta nacional de la juventud aplicada por el Instituto Mexicano de la Juventud en el año 2000 señala que 71% de los jóvenes no apoyaría los derechos de los homosexuales. El informe preliminar de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia dado a conocer en 2003 calcula que en México se han perpetrado 876 ejecuciones por homofobia entre 1995 y 2003. Alejandro Brito y Antonio Medina, coordinadores de este informe, reconocen que el cálculo es impreciso debido a que no existen en ninguna institución registros de crímenes por homofobia, término escasamente utilizado en el vocabulario de los policías y agentes del Ministerio Público. Puesto que la mayoría tiende a no denunciarlos precisamente por temor a la estigmatización y a los prejuicios ante los homosexuales, incluso en situaciones trágicas. La densidad del silencio. Y bueno, aquí quiero decir una cosa, hablando precisamente con Alejandro Brito acerca de este subregistro. Dice, en el pasado, porque su registro era basado en notas periodísticas, casi todas aparecidas en la plana policiaca. Dice, en el pasado podíamos registrar porque los periódicos permitían este tipo de notas, pero ahora con todas las críticas que hay sobre el lenguaje homofóbico que usan los periódicos, los periódicos han optado por censurar, por no publicar notas que tengan que ver con crímenes por homofobia. Entonces, este subregistro es muy grande, yo imagino que el número es altísimo. La densidad del silencio que se instala en torno a este tema evidencia uno de los más atroces mecanismos de la civilización occidental para mantener su estructura patriarcal intacta. Si a decir de Icosofsky-Seshwick, el silencio que se impone sobre las sexualidades homoeróticas instaura la ignorancia como uno de los dispositivos del poder en la sociedad moderna, el hecho de negarse a nombrar los crímenes contra homosexuales, transgéneros, transexuales y lesbianas como crímenes que resultan de la intolerancia social hacia estas identidades y reducirse a considerar los crímenes pasionales con lo que se da por sentado que la víctima es culpable de su victimización, no es más que la puesta en efecto de una lógica de control de los discursos como una medida de disciplinamiento de las expresiones de género a una sola, la que se presume dominante y correcta, la que se arroga los privilegios ciudadanos. En este sentido, el odio homofóbico es una manifestación de poder de la ideología heterosexista, esto es, el precepto o preconcepto que se promueve como la normatividad de los cuerpos y que establece la invisibilidad para las diferencias. Escondites donde las prácticas sociales y sexuales de los sujetos no heterosexuales vivan en el temor de ser castigados y en la vergüenza de su alteridad. Puede arguirse, sin embargo, que la comunidad LGBT ha logrado ser reconocida por las instituciones al promulgarse normas contra la discriminación, leyes de sociedades de convivencia, matrimonios igualitarios y de derechos de adopción, y que tales derechos muestran una gran apertura de esta sociedad tradicionalmente homofóbica. No obstante, estos logros políticos han desatado acres controversias y reacciones temerarias por parte de líderes religiosos para quienes no es impropio condenar, insultar e incitar a la discriminación contra la comunidad LGBT. Entre la injuria pública y el acto homicida hay una relación directa de causalidad. En agosto de 2010, en el contexto en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucionales las reformas de ley del Distrito Federal que permiten los matrimonios entre parejas del mismo sexo y su derecho a la adopción, líderes de la Iglesia Católica como el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez y el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, emitieron declaraciones en las que denostaban a la comunidad LGBT y desafiaban a las autoridades civiles agresivamente. Las sotanas no hablan con ternura en este caso. En esos mismos días se dieron por lo menos seis asesinatos de personas transgénero en los estados de Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro, Baja California y la Ciudad de México. De acuerdo con Gandhi Magaña, Moreno, son las encíclicas papales la base de argumentaciones falaces en contra de las identidades no heterosexuales. Tales argumentaciones se enuncian a manera de dogmas, mandatos que se pretenden providenciales e incontestables y se difunden ampliamente, no sólo en las publicaciones de la Iglesia, sino también en los medios como los casos de Sandoval y Valdemar, muy apoyados por cierto por Televisa, uno de los medios más homofóbicos que tenemos en este continente. Este carácter de mandato divino no parece tener una orientación redentora, sino hostigante, por lo que es difícil desvincular las declaraciones de los clérigos de las acciones de los homicidas. Es el odio misógino tan piadoso como el homofóbico. La base religiosa del patriarcado está sin duda al fondo de ambos tipos de crimen. Son en sí un mecanismo de corrección de identidades genéricas, o por lo menos es así como se deduce al escuchar a los diversos actores sociales en torno a los feminicidios. En sus investigaciones sobre violencia doméstica, Gloria Cariaga alude a motivaciones reivindicativas de la dominación masculina en el discurso de los asesinos. Las mujeres han dejado de cumplir con las expectativas de género y a sus ojos merecían el castigo. No contamos con el discurso de los asesinos seriales que gozan de impunidad por los feminicidios de Ciudad Juárez. No podríamos asomarnos a su subjetividad porque los esfuerzos del aparato oficial se han empeñado en ocultarla. Y hay condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay una serie de críticas, hay muchas movilizaciones, y el Estado mexicano es incólume. No se va a investigar para nada los feminicidios, mucho menos los crímenes por homofobia. Contamos, sin embargo, con las declaraciones de funcionarios que, al igual que los esposos ofendidos de la violencia doméstica, explican los feminicidios culpando a las mujeres de su victimización. Defensivamente, las autoridades acusan a las mujeres de vestir provocativamente, caminar en la calle por la noche o dedicarse al servicio sexual. Todas ellas, conductas no codificadas en las normas del Estado, sino en el discurso de la moral patriarcal católica, etc. En el documental de Lourdes Portillo, señorita extraviada, se presenta la declaración del gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio, y cito, se ha encontrado un patrón muy parecido. Las muchachas se mueven en ciertos lugares, encuentran a cierto tipo de gente, y entran en cierta confianza con malvivientes, con gente de bandas, que luego se convierten en sus agresores. Termina la cita. El gobernador imagina una escena donde la imprudencia de la víctima la hace caer en la trampa de los victimarios. Ellos cumplen con el papel masculino de acechar a sus presas sexuales, por eso no reciben ninguna censura del gobernador. Así, la sexualidad violenta se articula como una escena de cacería, atribuible en todo caso al inexorable instinto masculino. Tenemos entonces que al fondo del discurso del odio misógino se encuentra una norma del goce, la que dicta que unos cuerpos gocen de otros cuerpos. Sujetos que objetivizan a otros sujetos, los vacían de subjetividad para sellar su dominio. Los campos de representación de la misoginia nos permiten plantear que el sujeto violento depende tanto de la objetivación de las víctimas como de la normativización de la violencia. No es un sujeto extraordinario, sino una subjetividad reproducida, convertida en un constante despliegue de fuerza, en una práctica de dominación y, por lo tanto, en un proyecto político. De acuerdo con el sociólogo Hugo Semelman, cito, el proyecto político es el fin o dirección propuesto por una voluntad colectiva en circunstancias que lo especifican históricamente, termina cita. Aunque las referencias empíricas de Semelman se ubican en el terreno de las reivindicaciones comunitarias, me interesa destacar las nociones de voluntad colectiva y la finalidad para comprender que los actos de violencia son parte de un proyecto político. La colectividad de sujetos que juzgan necesaria una acción destructiva para apuntalar un objetivo o una serie de objetivos instrumentaliza la violencia sexogenérica en función de la preservación de la supremacía masculina. Marroquín Reyes, el sádico, asesino serial de homosexuales en la Ciudad de México, ubica como el mal la existencia de homosexuales en la vía pública, pues estos afectarían al orden heterosexual cristiano al darles mal ejemplo a los niños. Siempre usan a los niños como pretexto para todo esto. Y el gobernador de Chihuahua no se alarma ante la proliferación de feminicidios, sino ante la conducta insumisa de las mujeres que procuran su propia independencia. En mayo de 2014, la mejor 95.5 estación de radio de Guadalajara especializada en música grupera, aquí estamos familiarizados con ese término, música de la más misógina que se pueda escuchar por ahí, lanzó una campaña publicitaria en las bardas de esta ciudad donde claramente se denigra a las mujeres. Voy a citar estas frases que aparecen en la ciudad de Guadalajara, perdón, son muy ofensivas. Traes tupperware porque te daré hasta para llevar. Una. La otra. Si me vas a dejar, que sea embarazada. La otra. Esta es horrible. ¿Qué somos? Mujeres. ¿Y qué queremos? No sabemos. Somos mujeres. La otra. Aunque la fresa se vista de seda, peda se encuera. No sé si entienden el calor aquí. Bueno. La fresa, muchacha bonita, de clase media alta. En fin. La reacción en las redes sociales fue contundente. Y las presiones ciudadanas porque se borrara esta publicidad fue amplia. Este campo simbólico de despliegue misógino nos confirma que en efecto hay una construcción política misógina que se expresa en lenguaje derogatorio de las mujeres a las cuales se ubica en el plano de cuerpo para el sexo, máquina de reproducción carente de raciocinio. Se trata de una construcción heterónoma del sujeto femenino, el cuerpo que el sujeto misógino quiere ver bajo su dominio. Se trata de crear las condiciones para ejercer la dominación. El sujeto violento crea entonces las condiciones y el espacio para su actuación destructiva. Al comentar sobre la ola de violencia feminicida y homofóbica en México, Carlos Monsiváis enumera cuatro componentes que le son comunes. Cito. A. Los asesinos no conocían previamente a sus víctimas. B. El asesinato fue un acto de placer homicida, porque el propósito último evidente era destruir a la especie representada por la persona indefensa. C. El odio explica la cuantía y la profundidad de la hazaña. Tanto en los cuerpos homosexuales y travestis, etcétera, asesinados, como en los cuerpos de las mujeres asesinadas, encontramos verdadera hazaña. Ya oyeron, veinte puñaladas en el cuerpo de nuestro colega Galavís, el sádico, no se pueden imaginar las cosas que hacía con esos cuerpos. Los cuerpos de las mujeres de Juárez. Es un horror leer esos expedientes forenses. Les juro que duele y uno pierde el sueño por varios días. Esa es la hazaña que nos deja así, de una manera, impactados. No sabemos cómo entender esto. Y por último, dice Monsiváis, los delincuentes carecen de remordimiento. Termina la cita. El asesino no actúa motivado por los actos, actitudes, opiniones o creencias de la víctima. La subjetividad de esta no juega ningún papel en la relación violenta. El victimario tiene entonces motivaciones que pueden deducirse de la misma elección del cuerpo victimizado. Su edad, su raza, su sexualidad, los rasgos de pertenencia a determinado grupo social, formas, gestos, movimientos, su entorno, pues el espacio que lo rodea, forma también parte de la semiótica del cuerpo. Entendemos entonces que el victimario atiende a una codificación del cuerpo sometible. No mata a cualquier cuerpo, sino a aquellos que sean clasificados como eliminables. Carlos Monsiváis cita a algunos asesinos por odio homofóbico para sugerir que ellos fundan su motivación en el discurso hegemónico de género. Marroquín Reyes, el sádico, por ejemplo, dice que hacía un bien a la sociedad al secuestrar y asesinar homosexuales. Estas muertes violentas y espectaculares que muestran que nuestra tradición de la prensa amarillista había consagrado como noticia escandalosa y sanguinaria no apta para lectores de buen gusto, acaso por carecer de mesura estética, no son por desgracia, sino una consecuencia extrema de nuestras estructuras morales. No son, en suma, más que un resultado de nuestros consensos en materia de sexualidad y de control de los cuerpos. El escarnio cotidiano al que son sometidas las personas diversas a la norma heterosexual, la discriminación que arranca desde las mismas distinciones y tensiones intrafamiliares, muy pocos homosexuales conozco que no hayan pasado por este acoso terrible de la propia familia, las represiones en los ámbitos institucionales, la marginación en general de todos los grupos sociales, la dificultad de acceder a oportunidades y finalmente la imposición del silencio, la reclusión y el autoflagelo, su pena de amplias recriminaciones públicas, son todas ellas parte de un sistema al que hemos de señalar como responsable de la sangrienta homofobia que al abrir los periódicos nos horroriza. Más que no conocer a la víctima, como plantea Monsivay, se debe decir que él o los asesinos producen y desde su deseo la identidad de la víctima. Ejercen una lectura corporal donde los signos de la vulnerabilidad están presentes, esto es, el marco de representación de la mujer como suplemento de la virilidad se le desea vulnerable, extinguible o desechable, en términos de Melissa Wright. Esta identidad creada para el deseo destructivo es el principal criterio para la selección de la presa. ¿Cómo les llaman los victimarios a sus víctimas en los casos de violencia sexogenérica? El proferir de la injuria pornográfica, arrojada como gesto de lujuria y de dominio, cumple la función de una sentencia que es euforia sexual y tanática. Hay un momento en el documental de Lourdes Cortillo que una mujer narra cómo los policías le muestran unas fotos en donde están torturando y matando mujeres y lo que ella señala y ellos se ríen a carcajadas mientras la mujer está muriendo. ¿Pero de qué se ríen? ¿Por qué se ríen? ¿Qué los divierte? Justo lo que está pasando en los asesinatos por homofobia y por misoginia es eso. Se están divirtiendo por matar. Matar por odio de género es una escenificación de cuerpos que despliegan el performance de la humillación, placer de destruir a la especie femenina y a todo lo que no cumple con los rasgos de la masculinidad dominante. En este sentido, los asesinatos de odio feminicida y homofóbico son también un genocidio y más aún un crimen contra la humanidad, la de la víctima que materializa la muerte y la del victimario quien con este acto se deshumaniza a sí mismo. El pánico cuantitativo de la hazaña aplicada no sólo puede leerse en el último estertor del cuerpo moribundo sino también en esa carencia de remordimiento que distancia al asesino de la significación de su acto. Cuando el asesinar carece de culpa, además de la ley que prohíbe matar, se derogan las garantías de preservación de la vida. Lejos de un simple acto excepcional, estamos ante una voluntad sistemática de destruir a la especie. Cuando hablo de la deshumanización del victimario, quiero entender un proceso de pérdida del sentido en el plano de las significaciones éticas y políticas. La ausencia de valor de la vida humana, avalada por las instituciones, aunque sea por omisión, trasciende a lo colectivo para resultar en una ausencia de las bases que sustentan al Estado. Ninguna posición prejuiciosa y discriminatoria cuenta en nuestra cultura con un consenso social tan amplio como el que goza la homofobia. La oratoria política y las gesticulaciones mediáticas están más claramente orientadas a sentir simpatía por las mujeres, los indígenas, los ancianos, los niños, que por las víctimas de odio homofóbico. Si bien en la mayoría de los casos no existe una celebración del crimen, sí se manifiesta un silencio o una omisión expresada con eufemismos y evasivas como conducta dominante frente a esta forma de odio. Quiero proponer para concluir cuatro puntos y de ahí quisiera arrancar en nuestra conversación. Uno, la homofobia y la misoginia son mecanismos de sostenimiento del sistema patriarcal y sirven fundamentalmente como dispositivos de la higiene social. El fin del odio sexogenérico es establecer una constante persecución como acto que sustenta la jerarquía de la heterosexualidad normativa. Dos, las víctimas de la homofobia y la misoginia reciben castigo a causa de su identidad. Se trata de un castigo continuo y multiforme, cuyo principal efecto es el establecimiento de una identidad victimizada, es decir, una víctima sacrificial cuya muerte se interpreta para los victimarios como un acto de limpieza social. Muchos escuchamos en esa música grupera, sobre todo el movimiento alterado que últimamente mueve masas en el norte de México, este asunto de limpiar de lacras a la nación. Y ese limpiar de lacras me asusta, me amenaza. Tres, en la violencia sexogenérica, el victimario cumple con un papel justiciero, su acción es coherente con la normatividad patriarcal, los asesinos no son excepcionales, son norma. Y ese es el gran problema. Cuatro, si la homofobia y la misoginia son factores determinantes en la consolidación del sistema patriarcal que domina nuestra concepción de los cuerpos, una política anti-homofóbica y anti-misógina, que es la que desde nuestra posición académico-activista queremos fortalecer, se orientaría entonces a trastocar la cultura dominante desde sus basamentos. Y bueno, con esto termino y espero conversar a continuación. Entonces, pasamos a la sesión de preguntas. Agradecerle al doctor Héctor Domínguez Rubalcaba por la exposición que acaba de hacer. No sé quiénes tengan preguntas. Si no es así, aprovecho yo para hacer uno. Me tomo en serio el tener el micrófono y me aprovecho para hacer uno. ¿Qué papel juega la efeminofobia? La efeminofobia, esta caracterización de lo femenino como algo a lo que hay que temer, como algo a lo que hay que tener asco. En esta noción de los crímenes, de los asesinatos a personas no heterosexuales, como una exacerbación o un último eslabón de una cadena que es mucho más larga, y que tiene que ver con procesos de basurización social. Usted hablaba de limpieza social, que estos asesinatos al fin y al cabo terminan siendo vistos como una forma de limpiar la sociedad. Pasa con las trabajadoras sexuales también, no solo con las personas no heterosexuales. Entonces, en ese sentido, ¿qué papel juega la efeminofobia en todo esto? Muchas gracias Héctor por tu presentación. Quería preguntarte, en el título de tu ponencia hablabas también del contexto del neoliberalismo, pero digamos no lo expandiste mucho. Entonces, justamente quería preguntarte en el contexto del neoliberalismo, digamos cómo podemos interpretar o cómo podemos leer estos crímenes. Muy buenas tardes. A mí me llama la atención un aspecto que me deja con una cierta duda, que llega un poco tarde, me disculpan. Pero, ¿cómo se maneja y si existe la educación sexual en México? ¿Cómo se maneja este tema? Creo que es un punto que puede influenciar bastante en estos temas. Gracias. Algunos asesinatos, creo que entiendo tu pregunta, más en torno a la cuestión trans, o a hombres afeminados finalmente. Y bueno, se ha analizado esto de algunas colegas, como entonces este tipo de asesinatos por homofobia son una extensión de los asesinatos por misoginia, en la medida que lo que se está matando es lo femenino. Entonces, esto, bueno, yo creo que deberíamos un poco matizarlo. No se está matando a una mujer, como en el caso de los feminicidios, se está matando a un trans. Y muchas veces es una muerte que no implica un contacto sexual, por ejemplo. Y en la mayoría de los feminicidios, el contacto sexual o la violación, la tortura sexual, es previa a la muerte. Entonces, por ahí yo más bien vería diferencias de matices. Y todos ellos abarcados en una gran matriz, que sería el patriarcado, tratando de purificarse y, por supuesto, defenderse contra estas amenazas. Lo amenazante aquí es que lo femenino se escapa del control patriarcal, que lo homosexual amenaza la estructura heterosexista y que todo esto ha estado siendo, mi tesis principal aquí se se dieron cuenta, todo esto no es algo que surgió de la mente enloquecida del asesino o de sus amiguitos con los que se junta, sino que surgió del propio púlpito. Bueno, pues, surgió de la propia educación católica de los padres, surgió de las telenovelas y de los programas cómicos. Todos ellos nos dan permiso de hacerlo. Todos ellos incluso nos instan a hacer esa limpieza social. Entonces, los asesinos se sienten héroes, sienten que están haciendo lo que deben hacer. Entonces, tanto en el caso de asesinatos por misoginia, como en el caso de asesinatos por odio homofóbico, lo que tenemos es la corrección de sujetos que se han escapado de esa norma patriarcal. Y por otro lado, tenemos también la gran necesidad de afirmarse en el poder de gente que no tiene poder. Generalmente, y esto es una idea de Hannah Arendt, una vieja idea, quien usa la fuerza ha perdido el poder. Y entonces, sobre este principio, matar, sobre todo en los casos de violencia doméstica, y Gloria Cariaga lo describió muy bien en alguna ocasión, me decía Gloria, es que tú te das cuenta cuando empieza un pleito de pareja heterosexual, bueno, también todas las parejas pelean, y bueno, vamos a ver, en este pleito de pareja heterosexual, dice Gloria, se denota una cosa bien interesante, las mujeres tienen mayor capacidad verbal, han desarrollado una gran capacidad verbal, y los hombres son muy escuetos en su discurso. Y entonces, cuando están en el alegato del dime y el direte, la mujer gana verbalmente, tiene mejores argumentos, y el otro se está desesperando porque no puede verbalmente someter a la mujer. Entonces, esa desesperación detona actos de violencia física. Me parece que ahí justamente el miedo a la mujer está bien expresado, entonces, misoginia igual a miedo a la mujer, y por lo tanto hay que matarla porque esta es una bruja que me va a absorber, me va a dominar, y antes que esto suceda yo la tengo que matar. Un poco pasa esto entonces. En cuanto al contexto del neoliberalismo, sí, no tenía que dar todo un contextote, pero inscribo todo esto en el neoliberalismo en este sentido. Y bueno, esta es la idea de Melissa Wright, definitivamente. La mujer entra al espacio laboral de la maquiladora, que es un espacio laboral muy precario, pero ella con esto se independiza, se convierte sobre todo en madre soltera, en mujer dueña de su cuerpo, en mujer que va de fiesta, etc. Y además, en cierto momento, los trabajos eran más enfocados a mujeres, se contrataba más mujeres que hombres. Entonces, creo que el neoliberalismo en la frontera norte, sobre todo, ha feminizado la obra, ¿cómo se llama? El trabajo o la fuerza de trabajo precisamente para abaratalizarla y también para evitar el conflicto del hombre sindical, del hombre como líder de grupo y como pleitero, que además en la tradición mexicana del sindicato es muy fuerte, y la mujer es más dócil y más sometible. Este es en el caso de varios de los feminicidios, yo lo contextualizaría ahí. En el caso, digamos, de la violencia homofóbica, tenemos entonces más bien que justamente, y lo he oído mencionar, sobre todo de varias feministas, el hecho de que dentro del neoliberalismo, el gay sea un sujeto de alto nivel adquisitivo, lo convierte en un sujeto predilecto del neoliberalismo. En un sujeto que ocupa espacios, en un sujeto que sobre todo es dueño de la noche, viaja, es decir, provoca mucha, como que se está convirtiendo en el sujeto central del neoliberalismo. Las políticas que se están desarrollando dentro del contexto del neoliberalismo, no quiero decir que sean políticas precisamente neoliberales, sobre matrimonios del mismo sexo, sobre protección a los homosexuales, derecho a la adopción, etc. también ha producido avances en esta población. Lo cual ha producido, por lo tanto, una reacción de los sectores conservadores. Cada vez que hay una noticia en favor de los homosexuales, hay una serie inmensa de chistes en la televisión en contra de ello. Hay una serie de reacciones de los jerarcas de la iglesia católica. Y entonces, el sistema neoliberal, otra vez, está favoreciendo económicamente a un sector que, antes del neoliberalismo, era nada más que marginal. Y entonces, este favorecimiento, yo creo que está provocando lo que en inglés llamamos un backlash, no sé cómo traducirlo, no más que nada una reacción de revancha, digamos, del patriarcado. En ese sentido, veo que hay una conexión muy fuerte con el neoliberalismo. Por otro lado, sabemos, vamos, desde los estudios que se han hecho de los derechos humanos con respecto a la globalización, que muchos de nuestros derechos tienen que ver, si es cierto, con ciertas agendas globalizantes que benefician, por supuesto, al mercado. Y entonces, los derechos se vuelven, en todo caso, una oportunidad de tener mayores clientes. El homosexual, insisto, es uno de los sujetos de mayor poder adquisitivo. Por lo tanto, bueno, ahí tenemos bien claro esta relación. Bueno, la educación sexual en México, por supuesto, existe, está en los libros de texto, fue una lucha que se libró ya desde los años 70, las escuelas tienen el deber de ejercerla, muchas veces incluso se obliga a los policías a tomar cursos especiales sobre cuestiones de género, sobre cuestiones de sexualidad, los jueces, etcétera. Es todo un aparato institucional. Yo diría que este aparato institucional está, bueno, bien respaldado por toda una gran masa profesional que están alimentándolos, sí, las diferentes instituciones, instituciones de la mujer, qué sé yo, derechos humanos, por ahí, y casi todas las instituciones del Estado tienen incluso por obligación que atender estos asuntos, sí. Pero entonces, si hay tanta educación, ¿por qué tenemos estas consecuencias? Esa es educación del Estado. Esa es educación de grupos de profesionales. Esa es educación que funciona para nuestra hipocresía, para nuestro simular que estamos haciendo cosas. El policía, después de bostezar y tomar estos cursos, vuelve a hacer lo mismo. Es más fuerte la formación machista de hombres y mujeres que imparte la iglesia, que imparten los medios, o que se da en los espacios fuera de lo organizado, digamos, fuera de las escuelas, etcétera, donde se está desarrollando este tipo de actitudes. Hay un estudio de un colega de Guadalajara que trabaja con jóvenes de enseñanza media, chicos de entre 12 y 15 años, y que investiga precisamente esto. Dice, bueno, hay educación sexual, y aquí están los programas, los programas son perfectos. Y él entonces entra a los grupos de niños fuera de las aulas, y ahí está viendo la otra educación que se da homosocialmente entre los niños. Y esa, dice, es la más fuerte, la que más penetra, porque ahí es donde les dicen, tú eres hombre si haces estas cosas, tú no eres hombre si no haces estas cosas. Entonces, la necesidad del niño es querer ser hombre, no ser políticamente correcto, ni aprender derechos humanos, ni nada de eso. Lo que le importa, su principal obsesión, es ser hombre. Y eso solo lo encuentra fuera del aula. Ese es el problema que tenemos entonces con la educación sexual. ¿Alguna otra? Yo tengo dos preguntas. La primera es en torno a esto que hablamos de la... Sí, de que muchas de las reivindicaciones del movimiento LGB tienen que ver con el neoliberalismo, y el matrimonio igualitario, la adopción, y entrar en este poder, ¿verdad? Como seamos igualiticos, es como si antes la familia tradicional era esto, entonces ahora seamos lo más parecidos posibles a una familia tradicional. ¿Cómo perciben los movimientos sociales LGBTI en México? Esta, de alguna forma, contradicción entre... Ok, tenemos matrimonio igualitario, pero se están muriendo las personas trans en la calle. Tenemos adopción en el DF y, bueno, algunos avances en otros estados, pero en otros lo que tenemos son muertes y muertes y asesinatos y ensañamiento y negligencia judicial y demás. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es... Vos serás diciendo que desde la academia y al activismo un poco académico, la apuesta es como por legislación. Mi pregunta es, ¿es este el único camino? Porque de pronto cuando haces una reforma a la legislación, para que eso se traduzca en una transformación de la realidad que viven las personas, hay un camino larguísimo que de pronto puede incluso ni siquiera alcanzarse. ¿Cómo? En este sentido de la educación sexual. Me parece un ejemplo. Se lucha por ella en los años 70. Bueno, aquí en Costa Rica estamos luchando por ella todavía. Y no se traduce en una transformación. Entonces, sí, esas son mis dos inquietudes. Hola Héctor. Creo que te voy a devolver un poco a tus raíces literarias. Entonces, me quedé pensando que cuando uno tiene que apuntar aparatos ideológicos, pues obviamente que señala la educación en la casa, la iglesia, etcétera. Que si yo pueda apuntar también manifestaciones de cultura popular, señalar la música grupera, las estaciones de radio, estos grafitis, los anuncios, etcétera. Y me quedo pensando qué pasa con la estetización de esta violencia. Porque aquí obviamente que estoy haciendo muy manifiesta mi ignorancia sobre literatura mexicana contemporánea. Pero devolviéndome al curso que llevé con vos, era muy obvio, obviamente, que a través del modernismo se veía estetizada esta violencia en particular con la figura femenina. Y se describen muertes, tal vez de manera muy poética, muy lírica, pero no deja de ser una muerte de una mujer. Entonces, mi pregunta es, no estoy señalando que la ciudad letrada es quien tiene que rediseñar y proponer y demás, sino lo que me interesa más bien es ver hasta qué punto esa estetización de la violencia contra la mujer, contra, en fin, toda la variedad de violencias que puede haber, ¿se sigue estetizando en esta literatura que se consume en México o no? ¿O qué ha cambiado en ese sentido? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, yo aprovecho para hacer una más, perdón. Estaba pensando en la coyuntura actual que vive México, el retorno del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué implicaciones, dentro del marco analítico que usted plantea, tiene el retorno de un partido que plantea abiertamente la supremacía masculina? Estaba pensando en el caso del DF de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el presidente del Distrito Federal, del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, quien tenía un harén de adolescentes a quienes utilizaba como esclavas sexuales y todo esto pagado por dinero del Estado. Bueno, la contradicción, neoliberalismo, crímenes, más o menos. Esto es, en México esto es polémico, muy polémico. De hecho, bueno, tengo un gran amigo que es fotógrafo, que ha hecho por años una etnografía visual de parejas alternativas o de familias alternativas en México. Ya sean familias monoparentales o gente que se quiso vivir juntas porque estaban solas o porque son parejas gays o lesbianas o porque son triejas. También es muy común ya en México ver parejas, digo, parejas, grupos, digamos, constituidos como familias y como compañeros sexuales. Entonces, él está en esos registros de familias. Me comentaba que por ahí alguno de los activistas o alguna de las activistas le cuestionaba esto, pero ¿por qué la familia, si es una institución heteronormativa, si es una institución patriarcal, ¿por qué tenemos que insistir en la familia? Tenemos que inventar otra cosa. Es una posición, digamos, radical, utópica, que reclama otra cosa que todavía no existe, que todavía no se ha consolidado. Y yo veo mucho esto en lo que se ha llamado muy curiosamente, porque en Latinoamérica, y de hecho mi próximo libro será sobre esto, en Latinoamérica se ha traducido lo queer de una manera muy interesante. Se llama queer a todo aquello que pertenece a ese espacio de la utopía, de lo que todavía no existe, como forma de sexualidad y que se está construyendo. Es lo que estoy viendo. Yo creo que la influencia de Beatriz Preciado está muy fuerte por ahí. Pero bueno, yo veo esto como una polémica que viene más bien de cierto radicalismo frente a un, digamos, activistas más establecidos, más viejos, que tienen la historia desde los años 70, que además han aspirado a incluir en la ciudadanía a la población LGBT y una vía de incluir en la ciudadanía es adquirir esos derechos de pareja, derechos de adopción, derechos de... Ya cuando hablamos de la vida práctica, como la herencia, por ejemplo, eso es un caso terrible. Tengo unos amigos que desarrollaron una empresa de servicio turístico y que les fue muy bien y que, bueno, uno de ellos muere de cáncer y de repente la familia del que muere viene y despoja al otro de todo. Ya entendemos por qué necesitamos matrimonio, ¿no? O sea, no es porque queramos ser heterosexuales ni porque andemos reproduciendo el patriarcado ni eso. Son cuestiones de tipo práctico. Y entonces, ahí esas polémicas yo no las suscribo mucho. Yo creo que todos los derechos se deben de apoyar. Todos. Yo no creo que... Porque hay mayores prebendas para los homosexuales, entonces los homosexuales están trabajando contra las feministas. No. Se tienen que apoyar feministas, grupos LGBT, grupos de minorías raciales, etc. Porque todos estamos en la misma situación. Precariedad de ciudadanía. Entonces, creo que muchas veces en estas divisiones que producimos entre nosotros, sobre todo entre la gente que trabaja cuestiones de sexualidad y género, se producen divisiones que no están ayudando a nadie en términos de estas organizaciones, sino que están fortaleciendo más bien las agendas del Estado. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de controversias vanas, digamos, porque realmente nos despoderan, nos desempoderan. Ese es mi punto de vista. Si es cierto, la legislación no lo hace todo y esa es mi cantaleta de todos los días. Tenemos hermosísimas leyes. Y vaya, Costa Rica tiene unas leyes fabulosas. México no se queda atrás. Son maravillosos en eso. Nuestra tradición barroca se expresa ahí. Todo lo aparentamos. Nada de estas leyes o muy pocas de estas leyes se cumplen. Así que hay un activismo jurídico que es importante, pero no se debe quedar ahí. Tenemos que establecer observatorios para que estén ahí al pendiente de que esto se cumpla. Tenemos que tener muy claro que las redes sociales han sido un instrumento fundamental para el desarrollo de ciertas agendas en los últimos años y tenemos que aprovecharnos de eso. Es nuestro medio. Tenemos que educar a través de ellas a la gente. Tenemos que participar en proyectos artísticos también que se planteen en este sentido. Recientemente, en Hermosillo, Sonora, donde yo estuve hace unos días, se traslada una obra de teatro con contenido homofílico de relación de niños que se enamoran a un teatro porque cierto grupo de católicos extremos amenazaban con boicotear. Entonces hubo un escándalo ahí y al director de cultura que, por cierto, es mi amigo, lo trataban de homofóbico, en fin. La reacción de la sociedad civil me encantó. El teatro se llenó y tuvieron que hacer más funciones. Y a mí me gusta eso. Me gusta que haya censura porque la censura nos despierta. El crimen del para amargo fue una película muy famosa porque fue censurada, no porque sea buena película. De hecho, cualquier artista, cualquier cineasta desearía ser censurado porque eso es negocio. Entonces, mucho, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿cómo movemos a la sociedad civil ante ataques de este tipo? Conservador es bien importante. A mí me encanta la estrategia del besotón. Y yo se las quisiera proponer aquí en Costa Rica porque he escuchado escenas de acoso policíaco en la vía pública a homosexuales que expresan cariño entre sí mismos. en México ya lo agarramos como maña. En el Sambor, en una ocasión dos mujeres estaban besándose, el guardia las sacó porque es inmoral, porque hay niños que no sé cuánto. Al otro día, más de 100 parejas homosexuales y lesbianas llegaron a esa cafetería, se sentaron y se empezaron a besar a todos. Venga, señor, a sacarnos. Cuando todos nos juntamos, cuando somos un número muy grande, ellos nos tienen miedo. Sí, nos tienen mucho miedo. Hace unos días, precisamente, en La Paz, Baja California, el sur, donde yo viví muchos años, dos jóvenes se besaban en el malecón y también los policías se los llevaron porque estaban cometiendo faltas a la moral, cosa que ya no existe en ninguna legislación en México. Ya se sacó de ahí. También, homosexuales, heterosexuales, lesbianas, todo mundo se dio cita en el malecón. Ahí sí fue un besotón como de 600 personas. Tuvieron que hacer que el propio gobernador del Estado expresara una declaración pública. Así que, la sociedad civil tiene que cuidar sus legislaciones. La letra es muerta si nosotros no la hacemos valer. Yo creo que el activismo es lo más importante. A eso me refiero cuando hablo de activismo, precisamente. Y abarca no solamente la cuestión de los activistas profesionales. Todos nosotros que participamos en las universidades tenemos un deber con esta sociedad. Y ese tiene que ver mucho con esa conciencia. aparatos ideológicos, estetización de la violencia. ¿Sabes qué, Verónica? A mí me encantaba cuando era adolescente leer a Sade y a Masoc. Y toda la tradición perversa francesa yo era, era mi literatura pornográfica, vamos, lo confieso. era lo que me recomendaban mis amigos cultos a leer y yo con fruición. Si por algo me metí en los asuntos de sexualidad. Resulta que ahora me asusta ver que toda esa narrativa es parte de una cultura colectivizada. que esta sofisticación de la muerte ya la había leído. Y a mí me asusta porque yo lo leía como ficción, como algo que no pasa. Y ahora que lo veo que pasa odio esa literatura. No la aguanto, no puedo leerla. O si la leo, la leo precisamente con fines analíticos. Si la estetización de la violencia es muy peligrosa y sigue sucediendo, por ahí ciertas descripciones desde el boom para acá tienen que ver con ello. Salvador Elizondo, García Ponce, por mencionar nombres que se me vienen a la cabeza ahora mismo, tienen sus seguidores en la actualidad. Y hay chicos que están escribiendo de esa manera. Y entonces sí es una literatura que provoca mucha incomodidad. Se plantea como literatura cosmopolita. Los personajes no son personajes de nuestro medio. Ese es un elemento de estetización. Generalmente es como novela histórica. Por allá está pasando en Europa en principio del siglo XX o en la Edad Media o en África. ¿Qué sé yo? colectan este tipo de historias lejanas, igual que el modernismo. Y las traen acá como lectura literaria muy esteticista. Y precisamente la plantean como para ya basta de literatura de narco y de violencia. Esto no es lo único que hay en la literatura mexicana. qué horror, qué vergüenza. La literatura mexicana tiene muchas cosas más. Y puedo decir grupos como el crack y grupos más jóvenes últimamente están en esa línea. Entonces yo diría que la línea esteticista cosmopolita está muy presente en Latinoamérica, no solo en México, la he visto en Argentina sobre todo, en Chile también. Y me parece muy peligrosa. Precisamente porque me remite a esas lecturas de Sade y a estas prácticas cotidianas de la violencia sexual. El retorno del PRI, uy, es que retornó el PRI después de un gobierno de derechas, yo no sé ni a cuál ir. O nunca se fue el PRI. Ahora, voy a decir para no este, para ser justos, porque digamos como investigadores tenemos que decir no satanizar y demás, que el PRI tiene su agenda de la diversidad sexual y tiene su agenda feminista y tiene activistas muy importantes digamos que que han logrado muchas cosas. El PRI ha votado mucho por estas legislaciones también. Entonces yo diría que dentro del PRI hay una elite machista que es la que maneja gran parte de sus dineros y sus prebendas y demás, que se caracteriza como este señor Cuauhtémoc Gutiérrez que son como viejos panzones putañeros que lo único que están pensando es sexo pues. Y además como tienen el poder y lo pueden comprar le encargan a la gente tráeme una muchachita de tales y tales características y puedo decir nombres García Patrón Beltrón este mismo señor Cuauhtémoc muchísimos nombres que se han señalado públicamente como gente que consume sexo con niñas que provienen de tratas que son esclavas sexuales y que están ahí en el gobierno que son senadores que son o sea son gente que tienen puestos muy importantes y que no se salen de ese puesto porque en esos puestos les brinda inmunidad y entonces apenas García Patrón vaya deje el puesto de senador ahí tiene varios pendientes en el estado de Quintana Roo y él es lo que está tratando de evitar la ley está hecha en México para proteger criminales por eso el título de uno de mis libros es La Nación Criminal porque eso es este país en nombre de la Vicerrectoría de Docencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad y del resto de organizaciones que participaron en la logística y convocatoria de esta actividad le quiero dar las gracias al doctor Héctor Domínguez Rubalcaba y por favor si le podemos dar un aplauso agradecerles a todas y a todos ustedes por habernos acompañado esta noche espero que nos podamos volver a ver muy pronto gracias